¡Hola chicos! Y bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo muy curioso. Os quiero mostrar estas acuarelas en formato papel, que son de la marca Perles, y seguro que os van a interesar muchísimo. Entonces, ahora sí, empezamos. Bueno, pues aquí tenemos estas acuarelas, que son en formato papel, como os dije anteriormente. Y bueno, eran de mi abuelo, así que como veis están un poquito desgastadas. Entonces le tengo muchísimo cariño. Y bueno, en este formato es como si fuera un librito. Te viene pues una pequeña descripción de las acuarelas, cómo utilizarla, los tipos de colores que hay disponibles. Y bueno, te viene muchísima información. Entonces llegamos a los colores y como veis, pues es un papel que tiene tinta. Son estas laminitas, como veis, y están un poquito rotas, pues como os dije antes, porque eran de mi abuelo y tienen muchísimos años. Y este en un tono amarillo. También tenemos esta en tono naranja, que es muy bonito. Este en un color naranja un poquito más oscuro. También tenemos un rojo muy vivo. Este color pues no lo tenía, se perdería. Este tono es sepia. También un verdecito, que ya veréis que es muy bonito. Un verde oscuro. Un azul cielo muy bonito. Y por último, un gris perla. Entonces esta sería la paleta de acuarelas. Y bueno, ahora vamos a pasar a probarlas. El método para utilizarlas es súper fácil. Simplemente mojamos un poquito el pincel en agua y pues tomamos el color del papel. Como veis, pues pinta perfectamente. Además los colores son muy pigmentados, que me gustan mucho, y también muy vibrantes. Me recuerda un montón la textura a la de la tinta. Y bueno, pues aquí estamos probando el amarillo, el naranja, este naranjita un poquito más oscuro. Como veis son muy muy fáciles de utilizar y lo que me gusta es que la podemos llevar a cualquier parte, porque no deja de ser una libretita bastante pequeña. Y como veis, pues este sería el resultado. Mirad qué bonito queda. Quedan súper llamativos los colores. Y bueno, ahora vamos a hacer un dibujo un poquito más elaborado con estas acuarelas. Voy a tomar este papel de la marca Fabriano de 300 gramos. Bueno chicos, el otro día fui al cine y vi la película de Maudie, que os la aconsejo a todos porque es súper bonita. Y como me gustó tanto la película, pues voy a recrear un dibujo de esta artista. La película va de una pintora que vivía en una casita muy pequeña en medio del bosque. Entonces, ella tenía una enfermedad y no se podía mover bien. Y hacía estos dibujos tan bonitos. Además la casa la tenía pintada por todas partes. Y bueno, ahora mismo en España está en cartelera. No sé si estará en cartelera en otros países. Y de verdad os aconsejo 100% que vayáis a verla. Entonces, bueno, pues ya habéis dicho que he pintado el cielo con este azul tan bonito. El fondo, pues de color verde. Y vamos a pintar el gato de color negro. Pero bueno, como no tengo negro y estoy utilizando estas acuarelas, voy a utilizar el color sepia. Y como veis son unas acuarelas que pigmentan muchísimo. La verdad que me ha sorprendido gratamente estas acuarelas. Un dibujo muy característico que hacía esta artista eran los tulipanes. Y bueno, no he dicho su nombre, pero el nombre de esta artista se llama Maud Lewis. Por si lo queréis buscar. Entonces pues nada, le pintamos unos pequeños tulipanes al lado del gatito. Estas dos ramas rodeando también al gato y creo que quedan muy bonitas. He querido recrear este dibujo porque es muy sencillo para que vosotros lo hagáis. Es muy, muy fácil. Yo no lo he hecho exactamente igual porque, por ejemplo, no tenía el color blanco y el color rosa. Pero bueno, he sustituido el color de las ramitas con un color rojo que también queda muy bonito. Y nada chicos, lo podéis recrear perfectamente en casa. Es un dibujo muy fácil, bonito. Además también podéis decir que está basado en un dibujo de un artista. Así que, no sé, creo que es bastante bonito. Y bueno, así nos quedaría el dibujo. La verdad que queda súper gracioso y bonito. No sé, a mí me ha encantado el resultado. Y bueno chicos, espero que os haya encantado este vídeo y que os haya parecido interesante este formato de acuarelas. Y bueno, ahora me gustaría saludar desde aquí a Maribel XD. Un saludo gigante de aquí, preciosa. Y nada chicos, espero que os haya encantado este vídeo. Y nos vemos el domingo que viene en otro vídeo de La Pinta Cuentos. Que sé que os ha encantado esta nueva sección. Así que nada, que tengáis una gran semana. Adiós.